Y en una noticia lamentable económicamente hablando, Grecia no levanta la cabeza. Y además de incumplir los objetivos de déficit, seguirá en recesión en el año 2012, por cuarto año consecutivo. Al tiempo que la deuda pública superará el 170% del PIB a consecuencia de las medidas de austeridad impuestas por el gobierno, en un intento desesperado por salir de esta crisis. Así se desprende el proyecto de presupuestos enviados al Parlamento, en los que se prevé una contradicción económica del 0,5% del PIB este año y del 2,5% el año que viene. El Consejo de Ministros griego reconoció que el agujero en los presupuestos para este año es de 4.300 millones de euros. En protesta, junto a la Confederación de Trabajadores del Sector Privado, ha anunciado una nueva huelga general de 24 horas para el miércoles y otra para el 19 de octubre. ¡Gracias!